La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil los invita al evento 90 Minutos por la Vida, la principal fuente de financiamiento para la lucha contra el cáncer infantil. Domingo 6 de enero, 4 de la tarde, Estadio Nacional, Deportivos a Prisa, Club Sport Cartaginés, Liga Deportiva La Juelense, Club Sport Herediano, todos unidos contra el cáncer infantil. Entradas a la venta en SpecialTicket.net, Puestos Servimás y Alci. ¡Patrocinan!